Les dije, bueno, recetas de ser no se busca. Entonces lo que hice es, uno de los puntos que digo aquí, que es hacer un análisis de búsquedas, a ver qué es lo que la gente busca. Hay dos herramientas que son la de Google AdWords y Google Trends. Google AdWords es para las campañas de pago, la herramienta que utilizan las empresas para saber el coste de cada clic, de cada anuncio. Entonces es una ayuda que te da a ti para saber de qué, cómo puedo titular mi post para conseguir más tráfico a través de buscadores, sabiendo lo que la gente busca relacionado con SEO. Vi que Trucos SEO era una de las búsquedas que la gente hace, entonces dije, vale, la voy a utilizar. ¿Dónde la pongo? La pongo siempre en el title, que es esto que luego se ve aquí en el navegador, y en el h1 del código fuente de la página, que se ve, pues, dando el botón de la derecha y ver el código fuente, para que no lo supiera. Es algo muy sencillo. Entonces te fijas que en tu blog, que en la etiqueta title, que está por aquí, haces un buscar y buscas title y que aparezca la frase por la que te quieres posicionar luego. Y en la etiqueta h1 que también aparezca esa frase. Ya hemos visto que, vale, la URL, la URL nunca le cambies el nombre, porque Google indexa una página tan enlazada desde otros sitios y si se le cambies el nombre va a dar error. Si la eliminas, redirígela a una que tenga contenido, para no perder posicionamiento. Que les fijemos en el h1, tampoco pon la frase, o sea, la palabra que te interesa al principio de la frase, porque esto vale más que ponerlo aquí. Google es más importancia. El SEO ha orientado a Google aquí, porque es el buscador por excelencia. Lo utiliza casi el 100%. Luego, yo suelo incluir una meta descripción. ¿Por qué? Pues porque cuando buscamos en Google, siempre vemos un título y una descripción debajo. Y esa descripción de abajo, ayuda a que la gente se decida a hacer clic en tu enlace o en el siguiente, aunque no estés el primero. Incluye imágenes nombradas con la palabra clave que describe el contenido de la imagen. Utiliza la etiqueta ALT, que es lo que la gente que no puede ver la imagen ve como texto descriptivo de la imagen y Google también lee eso. Entonces le da más importancia todavía a tu post. Si has puesto la imagen, que es de TrueCoseo, también la has puesto aquí y la has puesto aquí. Google ya sabe de qué va tu página. Escribe en el texto también las palabras clave alguna vez. Si las posts muy cortas son mucho más difíciles de posicionar, como mínimo 100 palabras está bien. Tampoco es súper exceso, tampoco es algo más aconsejable. Luego está el tema de las categorizaciones y las etiquetas. Casi todos tenemos un blog en Wordpress o Blogger y tenemos las etiquetas y categorías. He oído por ahí de no indexar las categorías. Yo sí creo que hay que indexarlas y hay que definirlas muy bien cuando estás estructurando tu web. Si utilizas categorías muy genéricas como turismo o viajes, pues va a ser muy difícil que te posiciones porque hay muchas webs intentándose posicionar por esa búsqueda. Pero si haces viajes por Euskadi en una etiqueta o viajes, algo que se busque pero que no sea muy competido, vas a poder conseguir tráfico. Pero siempre que creas una categoría, preocúpate de que va a haber en esa categoría más de un post. Porque si no, tendrás una categoría con el mismo contenido que el post, si solo hay uno. Y eso es perjudicial, como os lo he dicho antes. Cuando escribas un post, enlaza otros que hayas escrito porque los enlaces Google los sigue y cuantos más apunten a un sitio, a una página web, más valor les da. Y si tienes post activos relacionados con el nuevo, también actualízalos y pones enlaces para que Google vea que se ha actualizado, que hay un enlace nuevo y todavía también de más importancia. Aquí os he hablado de las dos herramientas que uso yo para saber lo que la gente busca. Y luego está esta otra herramienta que te registras, das de alta a tu sitio web y te haces una idea de cómo está arrastrando Google tu sitio web. Y si hay errores de páginas que no puedes seguir o quieres avisarle, oye, he publicado esta página web, puedes enviarla para que Google se entere. Aunque no lo hagas, también se enterará porque cuando pones un post con un enlace desde tu página de inicio y ya está indexada, pues Google lo suele rastrear y lo suele seguir, pero esta es una forma de hacerlo más rápido. Y luego, por supuesto, comparte el post en Twitter, Facebook, Instagram y especialmente Google Plus. Bueno, si quiero inscribir esto de Google Plus, porque aunque todavía la gente no está muy metida, este de 2004, bueno, ya ha empezado ya a tener mucha más influencia en el buscador. O sea, ya cuando estás logueado y haces una búsqueda, ves que las páginas y perfiles a los que tú sigues aparecen en primera página. Y es una forma muy eficaz de conseguir que tus seguidores de Google Plus vean tus artículos. Ayer publiqué este post en 18 minutos, ya lo tenía aquí en primera página, ya estaba bloqueado, pero si vosotros lo seguís, también lo veríais y el enlace no va a mi web directamente. Primero pasa por Google Plus, pero luego ahí está el enlace a mi web. Y lo que es, lo que me pareció muy fuerte es, anda, cuando lo vi en 18 minutos aquí, dije, mira que bien. Y vi que no había metido, había hecho un comentario en Google Plus de mañana por la mañana se hablará de SEO. Y dije, anda, voy a ponerlo de trucos SEO otra vez aquí. Y lo puse y no tardó ni un minuto en salir aquí ya la actualización. Por lo que os quiero decir que esto de Google Plus va a empezar a tener cada vez más importancia a nivel SEO y acaba de empezar y es buen momento para que lo tengáis en cuenta. Y con esto creo que vais a posicionar mejor y conseguir más tráfico desde buscadores, que es una importante referencia. Bueno, hoy. Gracias. 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 Bueno, ahora Iñaki Makazaga me parece que finalmente no va a acompañarnos, aunque figuraba en el programa, pero sí tenemos a Gorka Palacio, Gorka es un especialista en tecnologías de la comunicación, entre otra, un currículum amplísimo, en este momento también es uno de los responsables de uno de los primeros MOOCs, del Euskal Agricultor Estateco MOOCs sobre PLESS, el año pasado nos adelantó aquí, nos avanzó y fue para muchas de las personas que asistieron una primera mención al fenómeno MOOC, que no es que fuese del año pasado, pero que ha cobrado un gran protagonismo en los medios en este momento. Gorka, 5 o 10 minutos. Vamos a ver si primero funciona. ¿Dónde tienes el switch? ¿He cambiado de ordenador? Alex. Son ordenadores un poco especiales. Estamos teniendo alguna dificultad con el backchannel de los tweets. ¿Censura? Censura, censura. No. Si alguien quiere intentarlo, hay un problema con la plataforma. Ahora se llama así. Gracias. Gracias. Juanjo, bendito. Él además ahora viene también de Sevilla, como Juan José Calderón, que es el que acompañan a Inoa Efeiza. Bueno, es circunstancial que esté Gorka aquí. Él nos va a hablar de sus podcasts del grupo, muy interesantes, que os recomendamos. Quizás el podcasting educativo, pues que tiene más presencia en castellano, al menos, ¿no? De uno de los más relevantes. Y luego, Juanjo y Ainhoa, pues si os parece brevemente, vamos a quizás directamente a conectar. Hay unos enlaces también que figuran en el programa. Y tienes la palabra, Gorka. Vale, pues yo se la oía a Óscar Paz, que quería hacer alguna pregunta. Óscar, claro. Oye, es verdad, mira, pero además la voy a improvisar. Como esta es una mesa de aprendizaje, ¿no? Y la anterior era de intraemprendizaje, yo la verdad que la semana pasada he vivido una experiencia muy curiosa. Y es la primera vez que me he puesto delante de 25 chavales de 16 años, ¿no? Y eso la verdad que, esto ya no me impresiona. O sea, podéis hacer la pregunta desde el fondo, desde la primera fila, lo que queráis. Estéis más que acostumbrados. Y la verdad que me parece una experiencia muy bonita. Lo primero, porque he revivido lo que yo vivía con 16 años, pero en vez de alumno, pues hay como de profe, ¿no? Una cosa muy rara. Entonces, no sé, yo veo que hay ahí camino para que estos chavales, porque además estos chavales ya llevan viviendo 6-7 años lo que es la crisis, estas cosas, el ahorro, ¿no? Y nosotros fuimos a darles ahí unas charlas sobre el ahorro. Y la verdad que están más concienciados que las personas que tenemos más años, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el hibridar estos dos mundos, no sé, o sea, ¿qué iniciativas hay por ahí? Y me callo, ya. ¿Cuál es la pregunta? Pues, hombre, yo creo que la clave es el intercambio de paradigmas. Y que se está dando, que más o menos los críos, los menores, los chavales, los adolescentes, no son conscientes porque no han vivido otro paradigma, pero nosotros sí que es cierto que tenemos que vivir en otros esquemas. Yo os digo, yo creo que estoy aquí porque soy la media entre Ainhoa y Juanjo. Ainhoa es una vasca que vive en Euskadi, Juanjo es un andaluz que vive en Andalucía, yo soy un vasco que vive en Andalucía. Entonces, bueno, antes Miquel hablaba sobre el tema de podcast, actualmente llevo el podcast de Educa Conti, que ciertamente sí que es un podcast con presencia, pero bueno, luego tenemos desde el 2010 en Trestizas, un podcast que se llama Radio Trestizas, que es mucho más modesto, que es un podcast mensual. Y bueno, ahí estamos. Trestizas empezó en Ghecho, porque podemos decir que en Icas Blogger en 2007 fue donde nos desvirtualizamos las tres personas que empezamos Trestizas. Y a mí, no sé, esto era una charla Stalys-Naski total, porque esto es una improvisación. Ya lo decía Alberto en la anterior ponencia, nosotros un poco venimos a hablar, a mí me gustaría dejar claro un concepto, que yo sin blogs no concibo mi aprendizaje, no concebiría, ahí sin blogs no puedo, no tendría otra forma de aprender, creo que es mucho más rica la vidilla que tengo con los blogs, con los podcast y con todo lo que es mi play, y la regularidad. De los tres blogs que llevo, en los que escribo y demás, en tres citas es en el que más regular me mantengo, porque es algo común con otros cuatro compañeros, y yo creo que es importante el mantenerte constante, el mantenerte regular, incluso con una idea concreta. Y esas son las dos ideas que quería lanzar, no sé, Ainhoa y Juan, por lo que querrán lanzar. No estamos con más. Bueno, es difícil saber por dónde empezar. Pero, bueno, sí, por una parte se empieza a llegar, o las redes se empiezan a llegar a los centros educativos. Yo tengo la suerte de moverme en la escuela de magisterio, lo cual me acerca a los centros educativos de infantil y primaria, y al mismo tiempo me permite ver qué evolución está llevando la universidad. Y en los centros de infantil y primaria todavía la tecnología es algo extraño, seguimos teniendo problemas básicos de conexión de coordinadores. Y en la universidad, al contrario, tenemos buenos recursos, tenemos materiales, pero nos cuesta hacer esa conexión entre esos dos campos, ¿no? Esto no se puede hacer así, ¿eh? Esto es difícil. No se debe, no se debe. No se puede hacer el discurso. En cualquier caso, ya llevamos unos cuantos años en blogs educativos y en las redes también unos cuantos, pero el avance o la transformación educativa no está cuajando. Y si vemos cualquier investigación, si os gustan las pruebas PISA, pues con los números PISA, si os gustan otro tipo de pruebas, pues lo mismo, pero no alcanzamos, digamos, nuestro potencial. Ni los niños alcanzan su potencial en las escuelas de infantil y primaria, ni en la universidad. Nuestros alumnos alcanzan su... logran desarrollar en relación a su capacidad. Entonces, ahí, pues, por mucho que podamos hablar, pues ahí tenemos un agujero grande. Yo certifico el tema porque trabajo en un taller de empleo como profesor y tengo 10 alumnas que están en los 10 centros educativos de infantil de, perdona, Juan, de infantil de Gines, que es una localidad de unos 10.000 habitantes, ¿no? Puede ser, más o menos. Y en ninguno de los 10 centros hay un plan TIC. O sea, un plan TIC. No hay en nada que se intervenga con ninguna herramienta TIC. Y eso es no darnos cuenta de que el paradigma está cambiando. Bueno, no, no está cambiando. No, es que ha cambiado y no nos estamos dando cuenta. Juanjo. Ah, sí. Creí que iba a seguir. Bueno, yo soy Juanjo, soy el que vengo de Sevilla. Me encanta, me encanta. Junto conmigo. Bueno, sí, pero el de Sevilla, Sevilla. El que nació allí. Yo soy como... Yo soy del Al Gaba. Él está adoptado. Sí, eso es. Me encanta que haya coincidido porque esto es verdadera casualidad. Lo acabo de tuitear. En la última conferencia que había aquí, bueno, la penúltima, porque ayer estuvimos en una sobre MOOC o MOOC, o como les quieran llamar, y en la última traje yo comida y le di a toda la conferencia comida. Me invité a jamón y gazpacho, lo cual me agradecieron mucho, que fue la mejor parte para todos. Luego ya lo que dijera no lo sé. Pero está visto que como doy, uno recibe. Da y recibe. Eso es algo que generalmente en el aprendizaje no pasa. Exacto. No pasa. Me lo refuerza. No pasa. Desde mi punto de vista creo que hay un absoluto, lo digo así, una absoluta disociación entre la realidad y lo que se le está tardando de imponer a la realidad. los jóvenes y los niños están en otro mundo bastante ajeno al nuestro. Y bueno, no sé por empezar, hablamos de aprendizaje, hemos dicho y yo quería lanzar una idea un poquito para la discusión. Creo que tanto la universidad como las medias y la primaria hay sesiones, como bien ha dicho Borca, y hay muchas sesiones muy buenas en todos lados, las conocemos, casos de buenas prácticas, pero lo que es el sistema está radicalmente fuera de contraste. No, era solo por empezar. Yo, la herramienta, el blog, yo considero que es básico, es como el punto sobre el que empiezan a crearse los diferentes sistemas de compartir la historia. Creo que ahora ya cada vez comentamos menos en los blogs porque lo hacemos comentando en un tweet o incluso ya ni siquiera en un tweet porque lo hacemos a través del WhatsApp comentándole al que has leído el post me gusta o le das tu opinión en el WhatsApp que ya no es compartir porque se queda ya en una línea más privada. Pero nosotros la labor que llevamos desde el 2008 con Trestizas nos permite mantener esa máxima que decía Dominique Lapierre que lo que no se da se pierde y Dominique Lapierre con 82 años o 83 años que tiene el tipo todavía sigue escribiendo y nosotros deberíamos seguir escribiendo y es que lo que en nuestro día a día en nuestro quehacer profesional tenemos profesional, empresarial incluso personal pues yo que sé personal tampoco bueno en fin yo os diría que empecé en el mundo de los blogs porque me dejó mi novia y tuve un un blog personal que si no no estaría aquí yo agradezco a mi novia que me dejase no solo por eso sino porque ahora tengo dos criaturas de otra mujer da igual acabamos bien a pesar de todo pero que quiero decir que siempre debemos escribir escribir y compartir y en ese compartir y en esa idea que tenía antes no sé quién lo ha dicho de si vas a pensar que no lo vas a compartir porque te lo van a copiar y no lo haces pues hay un poco ese bloqueo debería salvarse la línea esa del compartir y recibir lo que ves que dentro de esa disociación que ocurre entre lo que decías entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa afuera dentro de esa disociación está también el hecho de que cuando utilizamos por ejemplo blogs en entornos educativos los seguimos utilizando para mandar las tareas igualmente de a uno tarea dos entonces ves algunos no pero hay blogs en los que en general existen lo utilizan pero no tiene nada que ver con el uso natural de los blogs entonces hay un salto también en esa aplicación entonces dicen bueno yo uso blogs y hay gente que dice yo soy innovador porque uso blogs con mis alumnos pero el uso que se hace de esos blogs no es nada innovador pasa y ellos nos lo dicen hemos tenido un proyecto sobre uso de blogs en magisterio y no había problemas en relación a que comprendieran que el blog era suyo y no, no el blog es tuyo no, es que yo tengo que hacer el texto tal y no lo asimilan porque la propia estructura educativa te mete dentro de la caja y no entiendes que tú en realidad estás para afuera de la caja claro también hay una diferencia entre lo que es un blog personal profesional y lo que es un blog colectivo o sea está claro que si tú te planteas en el aula generar un blog colectivo tienes que crear la idea no solamente de la temática que vayas a trabajar sino la línea editorial que llevas el cómo tienes que escribir el cómo tienes que planificar todas esas cuestiones que andan que están son colaterales al hecho en sí de escribir algo pero que es importante yo yo solo con el tema blog me gustaría conectar el tema blog con el tema MOOC creo que en los dos casos bueno no exactamente igual estamos trabajando desde determinadas herramientas vamos a dejarlo ahí en herramientas que luego lo que se haga dentro no es inocente puesto que las herramientas tienen unas o limitaciones o virtualidades o como lo queramos llamar no tomo postura pero que muchas veces olvidamos que para determinadas cosas es bueno unas cosas pero para determinadas otras son otras y no sé si es factible a determinadas herramientas no lo sé me lo pregunto continuamente si a determinadas herramientas es posible utilizarlas para determinadas cosas y si es conveniente una pregunta ¿verdad? lo que pasa es que la propia herramienta no hace que el uso sea de una forma u otra si afecta por eso de hecho hay veces que cuando discutimos si vamos a utilizar una plataforma de un entorno virtual formal o vamos a utilizar otro tipo de entornos la duda suele venir bueno por una parte decimos mira en realidad tú estás en clase y estás en clase y estás en clase también en el entorno virtual o sea date cuenta de que ese es el contexto y en ese sentido a veces por eso decía que utilizar por ejemplo un blog para hacerlo de clase genera un conflicto y ese conflicto bueno al final como tenemos el poder sobre nuestros alumnos nosotros mandamos sobre ese uso es el debate que hemos solido tener sobre si vamos a usar twitter en una asignatura o no en la universidad y normalmente si les preguntas te van a decir que no porque el twitter es su twitter no tienes por qué imponer el uso de algo externo como algo formal porque cuando estás en una estructura formal yo les digo yo os seguiré en twitter cuando os ponga la nota mientras no os ponga la nota y estoy viendo que una alumna está diciendo vaya día de mierda tengo examen de no sé qué tengo una información privilegiada sobre esa alumna que no debería tener creo entonces yo si le obligo a utilizar un blog le obligo a exponerse públicamente no puedo esperar que esa obligación genere espontaneidad naturalidad de lo que creo claro lo que sí que está claro también que los aprendizajes informales están entrando de lleno en el aprendizaje formal o en la estructura formal o en la educación formal cuando y claro ya ahí cada vez se está diluyendo todo un poco más y el aula cada vez está es menos físicamente cerrada las herramientas también son es posible que cambien las metodologías por ejemplo el flippet learning el flippet learning el flippet learning el flippet classroom que es que las aulas son para hacer las tareas y la casa es para ver la teoría a través de las herramientas o sea yo creo que el blog y todas estas herramientas también cambian las metodologías y cambian la forma yo sí que cuando dices no debería de saber por qué tener conocimiento de una alumna claro en función de cómo ella se exponga tú puedes verlo o no puedes verlo yo he tenido a ver yo he tenido una experiencia personal con la au pair que tengo en casa que se empezó a decir cómo era su experiencia se pasó un poco yo la estaba yo la estaba yo era un locker viendo cómo qué es lo que estaba escribiendo y un día la dije mira en público también la mención le dije y a partir de ahí se puso en privado o sea se puso el candadito en twitter quiero decir que independiente no, no, no no criticaba estaba un poco en una línea ascendente de al final acabar diciendo la dirección de casa pero quiero decir que independientemente de que tú plantees una tarea o no eso está ahí y la exposición que cada uno tenga o no está ahí y tú vas a poder tener acceso a la información de un alumno o de un alumno independientemente de que le plantees una tarea o no uno de los problemas que tenemos para que lo informal y lo formal se conecten es que tú no puedes oír que hay una estructura jerárquica en un aula entonces tú no puedes pensar que va a haber esa conexión con esa naturalidad porque en cualquier caso tú tienes un poder sobre esa persona pero al mismo tiempo a la contra lo que les digo a los estudiantes de magisterio es que los padres les van a googlear también entonces en lugar de decir cuál es la identidad digital que tiene que tener y forzar y decir vuestra identidad digital tiene que ser así 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 en lugar de eso se dice bueno sed conscientes de que vais a tener un aspecto público de que si yo dejo a mi niño de seis años a vuestro recaudo vosotros yo voy a ver quién eres tú entonces por lo menos soy consciente de eso pero al mismo tiempo cuando yo entro en mi imagen digital que lo hice en clase el otro día la prueba estoy en un montón de fotos pones ahí en google en imágenes y estoy bebiendo cerveza en casi todas ellas entonces yo les digo entonces yo les digo a ver no es que no sea un modelo para vosotros sino que tenéis que tener en cuenta que a vuestra edad si vosotros estáis bebiendo cervezas os van a criticar de una forma diferente que si me ven a mí que ya soy viejecilla no lo pagamos bebiendo cervezas entonces que la identidad digital se tiene que interpretar también entonces que ellos tienen que hacer una valoración que no está en manos de nadie sino de uno mismo entonces sí que hay esa conexión que siempre nos va a tener a partir de ahora tenemos una parte pública mucho más pública que antes un minuto para despediros Juanjo bueno me parece bastante interesante el tema que ha planteado y no al final sobre la relación de poder creo que una de las cosas que habría que cambiar lo bastante más rápido posible para acercarnos a lo que antes comenté es esa relación de poder y hacerla muchísimo más horizontal ¿cómo? será cuestión de plantearlo concluir sí igual pasamos nos retinamos sí sí no no que no se retiene el corca no se retiene es que se puedan hacer preguntas desde aquí o vía Twitter y también hay que decir que lo habéis leído por ahí que somos Trend Topic desde primero a la mañana va a ser la primera posición ininterrumpida o sea que debe ser el día tranquilo no ha pasado nada en el mundo ¿en qué ámbito? ¿Gecho? ¿Vizcaya? ¿Oxcari? ¿El mundo? ¿Gecho Blog? está siendo la mitad de Gorka quedaros y se va a resolver un debate 10 minutos que vamos a tratar de ajustar bueno 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 eh ya